Amigos, hoy vamos a preparar un delicioso brownie casero que es muy fácil, muy esponjoso, súper chocolatoso. Me encantó como quedó. Espero a ustedes también les encante esta deliciosa receta. En un bowl vamos a colocar tres huevos. Esta receta es muy sencilla de preparar y con ingredientes muy fáciles de conseguir. Luego agregamos 160 gramos de azúcar, 150 ml de café. Agregamos 120 gramos de margarina derretida y batimos esto muy bien. Luego incorporamos 120 gramos de harina de trigo. 35 gramos de cacao. Mezclamos y antes de seguir mezclando voy a agregarle una cucharadita de polvo para hornear. Y una pizca de bicarbonato, que sea la punta de la cucharita, o sea es muy poquito. Seguimos mezclando y cuando esté bien integrado estos ingredientes voy a agregarle 60 gramos de gotas de chocolate. Esto es opcional, si no lo tienes no pasa nada, igual quedará delicioso y chocolatoso. Voy a agregar un chorrito de vainilla, para darle más sabor a nuestro delicioso brownie. Luego en un molde con papel parafinado voy a verter la mezcla. Y llevaré esto al horno, solo por 10 minutos, a 180 grados. Para saber si nuestro brownie ya está, iremos pinchando en el medio y si el cuchillo sale seco quiere decir que el brownie ya está. Hay que estar muy pendiente porque es algo que está muy rápido. Yo lo horneé solo por 10 minutos y quedó perfecto, no se me quemó ni nada. Luego de que esté, lo voy a colocar en esta rejilla para que se enfríe. La verdad no lo dejé enfriar mucho tiempo porque estaba ansiosa por probarlo ya que olía riquísimo. Y así quedó nuestro delicioso brownie. Quedó tan suave que cuando lo estaba cortando se estaba rompiendo. Y también porque no lo dejé enfriar muy bien. Pero si tú tienes más paciencia que yo, espero lo dejes enfriar antes de cortarlo. Miren qué delicioso quedó. Quedé encantada con esta receta. Espero a ustedes también les guste. Y si la preparan en casa, por favor déjenme saber en los comentarios qué tal les quedó la receta. Es una receta muy económica. Bueno amigos, gracias por mirar esta receta y nos vemos en la próxima. ¿Cómo quedó, Jami? Chau. 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 Chau.